De que esta orden resulta abusiva, ilegal y desproporcionada, nuestra recomendación ha sido que no se entregue. Vamos a agotar todos los recursos legales para que esto cambie y que pueda asistir como corresponde al proceso para aclarar lo que se tenga que aclarar. En semanas pasadas nosotros hemos manifestado que en ningún momento nos hemos opuesto a las investigaciones. Hemos asistido a todas las citaciones. Esta no ha sido la única investigación existente. Han habido otras por temas bastante más graves, de las cuales hemos salido airosos. Y siempre se asistió. Por lo tanto, lo que nos corresponde ahora es revertir esta situación para que el señor Martínez pueda seguir asistiendo cada vez que he citado. ¿Pero está acá en Lima o también? Está buen recaudo. No quisiera añadir más sobre el particular. ¿Cuál es el hallenamiento a su juventud? No lo sé, no lo sé. ¿Por qué no puede lo que usted acaba de enseñar en algunos instantes, que la ley está para cumplir, que deben ser referosos de la ley, que no deben ser intercambios. No, está haciendo el ejercicio legal de su derecho de defensa. Estamos frente a una medida ilegal. Y como ilegal que es, exige que sea revisada por una instancia superior. ¿No está prófugo en este momento? No está prófugo porque la medida no es firme. Él lo que está es a buen recaudo y se está sometiendo a la decisión de una sala que debe revisar y para eso la ley ha establecido los recursos y medios adecuados para que esta situación de alguna manera se confirme o se revoque, que es lo que pretendemos. Él se ha venido presentando permanentemente. Él quiere decidir el juez y se va a presentar voluntariamente. Y estamos litigando en esa línea. Él se está defendiendo de acuerdo a sus intereses. Él tiene el derecho a proteger su libertad. Después de la vida, el segundo valor jurídico más protegido por nuestro sistema es la libertad. Y hoy día lo que estamos ejerciendo es una defensa de la libertad del señor Martínez, que se quiere vulnerar de manera ilegal y abusiva. Y por lo tanto, que no se interprete esta situación como que él se escapa de la justicia. Todo lo contrario. Pero si usted tiene pruebas al poder judicial o al juez Nieves en este caso, ¿cuáles son las pruebas de ustedes para decir que ha subjugado el poder político? ¿Esa relación con el señor Moreno, cuáles que ven ustedes? Pero si la defensa del gobierno regional hace el día de anunciar esto hace tiempo. Es más, el argumento que se emplea no sale de boca el juez. El primero que lo anuncia es el abogado del gobierno regional cuando indica, el señor Martínez viaja mucho. Y eso que parece un chiste, termina siendo hoy día el argumento de la resolución. Repito, el mandato de detención se utiliza como última ratio. Si ese es el temor, y creo que todos tenemos la suficiente inteligencia para contestarnos, si ese es el temor, ¿por qué no se dictó un mandato de impedimento de salida? Esa es la situación. La conexión política está ahí. El señor Moreno y sus abogados lo que pretenden es que el señor Martínez acuse al señor Sotomayor. Las disputas políticas del Callao son conocidas por todos ustedes. Ustedes cubren la noticia día a día. No me hagan preguntas que ustedes mismos tienen la respuesta. O sea, la situación política del Callao, todas la conocemos. Y a partir de ahí creo que podemos sacar las conclusiones. El señor Martínez no tiene hoy día ningún interés político, ni en el Callao ni en Lima, y sin embargo se le opone en esta situación para que expresamente señale o inculpe al señor Sotomayor de algo que él no ha hecho. No lo digo yo. La propia defensa del gobierno regional lo está pidiendo públicamente. El abogado del gobierno regional ha salido el día de ayer a decir, ahora con el mandato de detención el señor Martínez puede aclarar las cosas, como si el mandato de detención fuese el camino para que se vengan aclarando las cosas. Lo que se quiere es ejercer presión. Lo que se quiere es ejercer presión.